Todas estas sanciones, en especial las del sector energético, están disparando los precios en la Unión Europea. Pedro Sánchez asegura que la subida se venía registrando desde hace meses y responsabiliza a Vladimir Putin. Por su parte, desde Hungría recalcan que rechazar el gas ruso no es una opción. Francisco Baita tiene todos los detalles. Edal Frank, cuéntanos todas las novedades. Muy buenas. La guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas han entrado a debate en el Congreso de los Diputados este miércoles. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que en estos momentos es mejor imponer sanciones a Rusia que quedarse de brazos cruzados. En los últimos días hemos visto cómo se ha encrudecido esa situación que se está dando con los altos precios de la electricidad, no solo en España, sino en la Unión Europea. Pero es un hecho, una crisis que se lleva arrastrando desde hace semanas, incluso meses. Y en ese sentido, el presidente del gobierno español ha dicho que no solo lo que está pasando en estos últimos días, sino la crisis energética dentro de la Unión Europea, tiene un responsable, un nombre y apellido. Y se llama el presidente ruso Vladimir Putin. Este miércoles, Pedro Sánchez no ha anunciado ningún tipo de medidas para intentar bajar la inflación, para intentar bajar el precio de la electricidad o el aumento de la cesta de la compra, un hecho que la oposición ha criticado. Si creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos, la inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Gracias. En ese sentido, el jefe de la diplomacia del bloque comunitario, Josep Borrell, ha sido contundente, ha dicho que las bombas en Ucrania tienen que despertar del sueño de bienestar a los europeos. Asegura que en estos momentos es importante recortar los gastos en calefacción y en electricidad, como se hace cuando hay una sequía, bajar el gasto de agua o como se usaban mascarillas cuando había una pandemia. Dice Borrell que en estos momentos todo esto es responsabilidad, en parte también de los ciudadanos, el frenar la guerra en Ucrania. La primera cosa que tenemos que hacer es cortar el cordón umbilcal que une nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra. Con una nueva directiva que pretende recortar de aquí fin de año en dos terceras partes nuestra dependencia del gas ruso. También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. El dilema es evidente, por un lado la necesidad de muchos países de la Unión Europea de recibir el gas y el petróleo ruso. La dependencia es de un 45% del bloque comunitario y un 27% en términos de petróleo. Pero por otro lado, ese dinero que va a Moscú son cientos de millones de euros que son conscientes desde el bloque comunitario que se puede usar para la guerra, que puede ser un músculo financiero para la guerra en Ucrania. En ese sentido, Alemania siendo la principal economía del bloque comunitario, junto con Hungría y otros países donde la dependencia del gas ruso es importante, aseguran que en estos momentos sin duda hay un paso adelante. En eso están todos de acuerdo, de reducir la dependencia del gas, pero no a corto plazo porque la necesitan. Debe quedar claro para todos en Europa y al otro lado del océano que aquí, en esta parte de Europa, hay una realidad que depende de la infraestructura y las fuentes de recursos energéticos existentes. En nuestra región, el gas ruso es actualmente un recurso energético clave. Por supuesto, esto puede cambiar, pero llevaría muchos años. Por lo tanto, no queremos y no tomaremos medidas y decisiones que puedan alterar la carga sobre los hombros de los ciudadanos de Hungría y de Serbia. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, uno de los objetivos del bloque comunitario ha sido asfixiar a la economía de Rusia. Recientemente, la Unión Europea anunció que iba a empezar a tener diálogos, estrechas conversaciones con los países latinoamericanos para intentar mostrar a Rusia que el mundo está unido contra la guerra. Gracias, Francisco Guayta por toda esa información. Gracias. Gracias.